¡Sálvame! Pues bien, tenemos que decir que esta semana comenzaban con Raquel Boyo Diciéndole que era una amorosa, diciéndole que debía dinero, diciéndole que debía alquiler Incluso Gema López sacó la cara por ella y tuvo que pelearse y enfrentarse a Jorge Javier Porque Gema y Jorge Javier tuvieron un rifirrafe donde Jorge Javier le dijo a Gema Que se era una negacionista porque todo lo negaba Y que si es que se pensaba que esto era un juicio y era una procuradora para estar con tantas leyes Que se tomaran las cosas con un poquito más de humor y con más show A lo que Gema le contestó que habían cosas que ya se estaban sobrepasando a los límites Y este era uno de ellos Pero no queda ahí la cosa, no se han quedado cortos diciendo todo lo que Raquel supuestamente debe Poniéndola demorosa de vuelta y media Sino que ahora dicen que sus ropas, sus prendas de ropa son usadas Que esta mujer en vez de vender la ropa, pues vende ropa usada Cosa que también nos parece que ya se están sobrepasando más los límites ¿Por qué? Pues porque resulta que hay una persona que va a ir esta tarde al plató Que dice que un vestido de los que se puso Raquel era de segunda mano Porque ella después lo compró y se lo había puesto Pero vamos a ver, chica, ¿qué pasa? ¿Que el vestido era en exclusiva? ¿Que no pueden hacer el vestido de varias tallas? Porque vamos, a mí me extraña muchísimo Pero más que extrañarme que Raquel Boyo vaya a ponerse un traje Y después vaya a tener la nariz de colgarlo en la tienda y de ponerlo para venderlo Me parece que no es así No nos lo podemos creer, pero no saben ya cómo hacerle daño Si ahora resulta que esta mujer, que ya sabemos que ha sido una mujer maltratada Que ha sido una mujer que lo ha pasado muy mal Que ha sido una mujer que no le ha temblado la voz ni el pulso en decirle A su cadena para la que trabaja de que ya está bien Que ellos ya llevaron al plató cuando tuvieron que llevar a su ex Que estaba acusado de haberla maltratado Pero, ¿qué pasa? Que les da lo mismo Pues no, pues ellos van a por ella Como sabe que le dicen las cosas en la cara, pues van a por ella Si ahora se ha hecho diseñadora Si ha hecho su nueva colección que hemos visto del Cidote Flamenca Si está muy feliz, si está contenta en Viva la Vida Si ha vuelto otra vez a la vida pública Pues allá que van ellos allí, directamente a por ella Pero bueno, lo bueno que tiene Raquel es que tiene también muchos amigos Que tiene muchísima gente que también la quiere Es el caso uno de Gema López ayer, que se portó muy bien con ella Y por otro lado también es que no tiene ningún problema en decir las cosas Así que este fin de semana en Viva la Vida Ya veremos también defenderse de todo lo suyo Y nosotros, como ya sabéis aquí en Chony Channel Agradecemos vuestros comentarios Y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario rosa Chony Channel 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 Gracias.